Hola amigos, bienvenidos una vez más al mundo de la tercera edad de Guille que quise aprovechar hoy temprano que por cierto amaneció muy nublado para enseñarles el proceso de los jitomates que fui a rescatar de allá abajo del camellón, exactamente de atrás de esa camioneta bueno, miren me estaba dando risa porque quise aprovechar temprano aunque está nublado y hace frío porque siempre, o sea les he dicho en otras ocasiones que no tengo sonorización porque pues todavía no sé, todavía estoy muy novata, muy verde para estas cosas pero pues ahora sí que les juro que lo que hago o lo que les muestro pues es porque me ha funcionado y quiero mostrárselo al mundo bueno, este, primero antes que nada quiero pedirles una disculpa porque en el video pasado repetí dos veces la misma cosa cosa que pues me da pena porque pues les vuelvo a decir de por sí yo con una mano, digo con las dos manos a veces soy torpe pues ahora imagínense con una mano pues si se me hizo difícil pero cuando está uno grabando o cuando yo estoy grabando pues se me borra la cinta digo que casi no se me da verdad pero así es bueno, pues ya se dieron cuenta sonorización si tengo y me voy a apurar porque ya viene el camión de la basura pero quería mostrarles que también me traje este otro jitomate que también parece que va a funcionar después ya me encargaré de trasplantar los otros en un bote más grande como este y entutorarlos para que se den y crezcan grandotes y quiero aprovechar para mostrarles mi limón la vez pasada les dije que no era lo todavía no estaba como yo lo quería pero gracias a Dios miren se dio ay Dios aquí anda una colmenita que la necesito ahí arriba y miren ojalá y se acerque y anda aquí ojalá y polinice todo esto miren amigos esto es una belleza es el logro del esfuerzo de haber trasplantado mi limón este año si voy a tener pues mucho fruto y es que es increíble como se tupió hay flores hasta allá atrás ya no las alcanzo pero si se fijan va a producir mucho y es que ya no es una maceta ya es un árbol entonces oigan ahí va una moto y así es esto el otro día me ayudaron a los del departamento según a podar mis mis pinos de aquí arriba porque ya pasaban de los cables y la verdad los dejaron muy feos no me gustó este ficus que tengo aquí precisamente lo voy a pasar para allá para atrás de ese carro para que no esté tan castigado en un bote y también por último quería mostrarles dos cosas que la mata de higos otra vez ya tiene higos me los acabo de comer ¿se acuerdan? y miren ya está aquí otra vez con más higos y pues por un lado afortunadamente está lloviendo siempre o sea está lloviendo casi a diario por lo que no he podido utilizar pues el agua de los Tamos porque está lloviendo y por otro pues este digo afortunadamente está lloviendo por otro lado pues pues ahí sigue y se está haciendo verde pues esto era todo amigos quería que vieran este que si funcionaron los jitomatitos y pedirles otra vez una disculpa porque en el video pasado repetí dos veces las cosas y es que pues es verdad los animales en la calle pues no ahora sí que pues ellos no saben de cuidar plantas y los que vienen a jugar porque al rato va a estar lleno ese campo de gente y la verdad de verdad se ponen a comer a tomar y avientan toda la basura para la parte de este lado y pobres plantas las llenan de de todo de basura la gente que va por ahí a hacer pipí pues las pisa los perros la bueno en fin amigos nunca se olviden que nunca es tarde para aprender crear y compartir espero me regalen un me gusta se suscriban al canal lo compartan para poder seguir subiendo videos porque les tengo muchas sorpresas yo soy su amiga guille les mando un beso y hasta el próximo video gracias 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 por ver el video.